Música Aquí estamos con Humberto Lasconeta Soto Humberto tiene esta gran pelea con Lucas Matisse Dime un poquito de esa pelea Bueno, la verdad es que estamos en las grandes peleas Y yo creo que la gente se merece esto Ya estábamos esperando las peleas Estas Y yo creo que la gente que asiste, que nos vea la gente que va a salir ganando Lucas Matisse es alguien que tiene mucha pega, ¿qué crees de eso? Bueno, todos los peleadores pegan. Yo creo que la dedicación en el gimnasio es lo que te hace tener una fortaleza y demostrarlo arriba del ring. Mucha gente te conoce por tener guerras adentro del ring. ¿Cómo crees que va a estar esta pelea? Igual. Yo creo que igual la disciplina que tengamos en el gimnasio es lo que nos va a sacar el resultado arriba del ring. Y esta va a ser una guerra, como tú lo acabas de decir. La gente que asiste, la gente que va a salir ganando. ¿Y cuándo empiezo el campo de entrenamiento? Ah, ya nos vamos a meter pronto. Espero confirmación de mi equipo de trabajo nada más y ellos que me digan y nosotros nos vamos. ¿Es aquí o es en México? No sabemos todavía. No, todavía. ¿Para Luchas a ti, qué cosas diferentes tienes que hacer en tu entrenamiento para ganar la estadía? Yo voy a seguir mis indicaciones de mi esquina, como siempre. Soy un peleador de oído y ellos van a hacer el trabajo. Yo creo que después de tanto entrenamiento yo lo voy a reflejar arriba del ring. Gracias, don Marco. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!